Paso el tiempo recordándote Extrañándote, buscándote Son las horas que he pasado sin dormir Las palabras, las historias son por ti Esta angustia no la puedo destruir Me haces falta, necesito yo de ti Yo quiero ser el único dueño de tus besos Sentirme preso en tus sueños Amanecer y ver la luz de frente ya sin miedo Imaginar caricias y secretos ¿Qué más dará si solo yo te quiero amar? Acariciar y caminar Yo quiero ser el único dueño de tus besos Sentirme preso en tus sueños Amanecer y ver la luz de frente ya sin miedo Imaginar caricias y secretos Quiero ser Quiero ver Quiero tener tu piel